En Superdrogas Líder Por la compra de pañales para niños, estamos asequeando esas toallas húmedas Enseguida, Merica Pava Ocurrió un hecho lamentable en el día de ayer en horas de la noche aquí en el municipio de Praera donde unos individuos al manipular una granada en fragmentación esta hace explosión y genera la muerte de uno de ellos y hiere a tres personas más La persona que muere es un menor de edad de 17 años, conocido con el alias de Trivilín Este joven ya había sido capturado y había sido judicializado por parte de la Policía Nacional por el delito de porte ilegal de armas de fuego Estaba en libertad y hacía parte de una banda delincuencial que opera aquí en Praera Pertenece a la banda delincuencial que el año pasado, infortunadamente el 31 de octubre trataron de lanzar el artefacto explosivo que a la postre les estalló en su poder y que generó también dos víctimas mortales y un sinnúmero de personas lesionadas aquí en el municipio Sí, lo que tenemos es que estaban manipulando este artefacto explosivo que se encontraban los cuatro en ese sitio y que allí este artefacto explosivo hizo explosión generando la muerte de uno de ellos y las lesiones a los otros tres individuos que estaban en este lugar Es un caso aislado que lo está manejando directamente la Policía Nacional ya que es de delincuencia donde se está adelantando un proceso de investigación pero que no tiene nada que ver con un acto terrorista en contra de la población civil o contra las tropas Una satisfacción porque hemos sentido el apoyo de la población civil y así mismo considero que el trabajo mancomunado con la Policía Nacional, con las entidades del Estado con la misma alcaldía, con el ingeniero pues ha sido una persona incondicional en el apoyo a las tropas y es muy positivo porque considero que las fiestas navideñas las pasamos sin ningún problema y en este momento se mantiene el control de las avenidas de aproximación y vamos a continuar en esta tarea Bueno, se trata de una persona que estaba manipulando un artefacto explosivo y lógicamente a este artefacto hacer detonación pues esta persona muere Igualmente quedan heridos otras dos personas que lo acompañaban y al parecer un transeute que estaba muy cerca del sitio donde explotó el artefacto en el barrio Las Vegas, un sector marginal del municipio de Pradera Esta persona estaba siendo investigada porque había indicios de que había participado en el hecho donde murieron dos terroristas que también transportaban una bomba el 31 de octubre y donde resultaron heridos 33 personas, la mayoría de ellos niños Establecen las estrategias suficientes y necesarias para seguir adelantando y avanzando en materia de convivencia mejorando los indicadores de seguridad del municipio Hemos tenido unos años muy difíciles pero habíamos venido registrando unos meses con una notoria mejoría en esos indicadores Los pradereños estaban y están muy contentos con la parte que se ha recuperado de la convivencia No es todavía lo óptimo pero sí se ha avanzado suficiente en materia de convivencia, en materia de seguridad